Nada más lejos de la realidad, nada más lejos de lo socialmente correcto Errar fue para mí como follar contigo Hoy es como masturbarse, que está bien pero que no es lo mismo Es como el síndrome que sufre el drogadicto Murdiéndose las uñas por querer probar su efecto Como el marido que es perfecto Y que llora al descubrir que su mujer solo a otros hombres pone retos De toda esa mierda van mis textos De que no te está escuchando porque está pensando en chuparte las tetas Cuando odio lo que tengo añoro lo que tuve Pues ahora mismo estamos grabando el segundo disco Llevamos ocho temas Estamos en septiembre, o sea que supongo que tardará Porque nosotros grabamos en Valencia Tampoco tenemos mucha pasta para estar yendo y viniendo Aparte de que también tenemos cosas que hacer con nuestra vida Entonces pues yo que sé, llevamos ocho temas de momento Y queremos sacarlos para 2014 a ser posible dentro de los seis primeros meses Suponemos que entre febrero o junio Algo así podrá salir Y lo estamos trabajando con el hombre viento De momento todos los bits que tenemos en el disco son suyos Los ocho temas que llevamos lo hemos hecho con él Seguramente contemos con alguna producción de algún productor diferente Pero de momento la mayor parte del disco es suyo Desde el hombre viento instrumental va a ser de Jerez Desde el hombre viento Y eso, y colaboraciones pues de momento no hemos hecho ninguna Si tenemos un par de ellas en mente seguramente Pero no va a ser muy de colaboración Sería gente de nuestro círculo seguro Y no nos vamos a complicar tampoco para eso Lo malo quizá que creo que cuando empecé tenía más ilusión que ahora O sea, ahora seguramente las crisis estas de dejarlo o no dejarlo las tengo más Ahora que antes Probablemente no sepa disfrutar muchas veces del momento en el que vivo Porque luego, bueno, las dos cosas mejor que tiene Para mí es el hecho de que vas a una ciudad La gente te responde si está ganando tus temas Eso me parece la polla Y otra cosa buena es la gente que he conocido por el camino En este año que hemos estado girando he conocido la hostia de gente Y mucha peña de la que he conocido Sé que va a estar ahí para siempre Son polegas que hace de verdad, tío, eso me flipa Luego, eso malo, tío, pues Yo qué sé, tío, por ejemplo El hecho de que se empiezan a malinterpretar las cosas Las opiniones tuyas que das El hecho de que te conozca la gente más No sé, no Esa movida te acaba agobiando al final De haber estado toda la vida sin que venga gente, por ejemplo, a pedirte fotos Pedirte autógrafos Eso incluso te puede llegar hasta agobiar La situación esa, ¿sabes? Que al principio a lo mejor puede ser muy bonito Y te dice, hostia, míralo, que le están haciendo mil fotos Que tal, que mola Y tú por dentro estás diciendo, joder, tío, hostia, estoy un poquito cansado, tal Vamos, que son cosas que es lo que se suele decir Que la sarna con gusto no pica o algo así, ¿sabes? Que sí, tío, al fin y al cabo, tío No hay que ser agradecido, ¿sabes? Y al final, yo qué sé, pues Nosotros, por ejemplo Como te he dicho antes Hemos hecho casi 30 ciudades este año O sea, yo Si no fuera por el rap No habría viajado tanto No habría conocido Ibiza No habría conocido La Coruña No habría conocido Vigo No habría conocido Bilbao Y así con un mollón de ciudades, tío Eso me parece la polla, ¿sabes? Entonces, supongo que cuando pase el tiempo y se acabe esto, tío Porque el rap es una música muy puta Y sabemos lo que dura, ¿sabes? Luego llega un grupo nuevo que te pega la patada y es normal, ¿sabes? Igual que nosotros escuchábamos hace 5 años grupos que ahora igual te la sudan, ¿sabes? Pues con nosotros pasará igual y ya está Pues supongo que eso Que cuando pase el tiempo y miremos atrás, pues, ¿sabes? A lo mejor nos arrepentimos de no haber disfrutado más el momento actual Es decir, cuando nos falte a lo mejor diremos Hostia, qué guay estaba antes, tal Pero bueno, son cosas de la vida Y somos conscientes de que un día estás y el otro día no estás y tal Y no sé, hay que hacer más cosas en tu vida No solo centrarte en el rap, ¿sabes? Vamos, que estamos en un momento bueno, tío Y mientras lo podemos aprovechar, pues ya está Y lo que dure ha durado y fuera Yo creo que hay muchos grupos que están haciendo las cosas bien ahora Y yo creo que nosotros también estamos entre ellos Yo creo que seamos el máximo exponente de nada, ¿sabes? Somos nosotros, estamos haciendo lo que queremos No buscamos, tenemos ninguna pretensión Vale, y si llena tampoco nos mola que no se etiqueten de antegrados O sea, nosotros siempre hemos hecho las cosas por nuestra cuenta Así que lo vinculamos con esa movida antegrados Pero que no nos gustan mucho las etiquetas Ni que nos llamen una cosa ni otra O sea, que no tenemos el apoyo O sea, que somos nosotros, nuestros colegas haciendo nuestra movida A mí, principalmente, sobre todo, mis colegas, que son Cherlués El chico de estrés La movida que está pidiendo Charly Efe, también me mola mucho A mí me mola mucho también SHN Me mola CR Me mola el LONE La BOEME, por ejemplo Me mola el hombre viento, tío Los códigos del miedo son caminos oscuros Que interrumpen las cosechas de amor Con facilidad, sin piedad, dos ilustrosos Esto vale, tío A mí me parece que es un chaval que no conoce a nadie Pero que de aquí a unos años va a petar Y está haciendo las cosas muy bien, tío Y ese máximo respeto va a ser pibes Luego nuestros colegas, toda peña de Devote Y eso, no voy a meter nada uno por uno Porque son colegas, tío Por mojarnos un poco también La peña de Urano Playa Me mola mucho lo que hacen, tío Más instinto en la conducta Y más misterios en tu puta vida Acuatofana y cosas así Solo lo que tienes Solo lo que eres, entiendes En general la peña de Sarintip Que es la MUBI Preso de un bucle como jeans de Ayubi Con tres disparos en tu van Y me mola lo que hacen La hacen serio Me mola mucho Mi compadre H roto, tío Como parece la polla Si espagas en el bastidor Mamá, luz roja Tú solo báilame No soy uno más Hazme sentado Creo que es uno de los ensis con más proyección de España Tiene 18 años y parece que tuviera 30, tío Y también está bien acompañado También está bien acompañado Y creo que le va a ir guay en esto, tío La gente de Zaragoza también No quería decir mucho colegas Básicamente, tío Me molaría trabajar mucho Con algún solista Que sea cantante Pero que no sea cantante de rap Alguien que escuches cantar y flipes No he conocido a nadie Alguien que cante guapo Me molaría hacer algo así De rap Tampoco tengo Freddy lecido por nadie, ¿sabes? Al final las cosas surgen Si te mola cómo rapea a alguien Y te lleva bien con él Porque yo Nosotros normalmente Si no Sabes, hay peña Que a lo mejor nos mola Pero si no tenemos relación con ellos Tampoco vamos a hacer nada Me molan las dos cosas Primero que me mole cómo Pues cómo rapea Y luego las relaciones informales Yo por lo menos las valoro mucho, ¿sabes? Y si me cae bien Y congenio contigo Hacemos lo que sea Y ya está Y si no Aparte, no sé, tío Yo creo que colaboro con los que Prácticamente más me molan Y tampoco me Le doy muchas vueltas a eso Tampoco estoy por ahí buscando Quiero colaborar con este Ni con este Ni con este Pero realmente De hecho, por ejemplo Con mi gente Y ya está Por ejemplo Hemos sacado mil colaboraciones En temas inéditos En compañía o así Pero en nuestro disco Casi no contamos con En nuestro disco Contamos con dos colegas A lo mejor Que nos molan mucho En el disco anterior Fue de Chicos 3 y Che Rubén Que nos flipan los dos Y son colegas En este pues era algo parecido ¿Sabes? No Para ir a buscar muy lejos ¿Sabes? Para temas inéditos así Pues te puedes hacer cualquier cosa así Pero para nuestro trabajo Normalmente cuidamos un poquito más eso Y buscamos que seamos más Nosotros No tanto Yo creo que al principio Te va molando el rollo De dices Hostia Me está siguiendo un montón de peña Me está Me está apoyando la movida Y poco a poco Vas perdiendo conciencia De lo que es ese Ese mundo Y cada vez te va importando menos Yo por mi parte ¿Sabes? Me está pasando eso Al principio Le dan más valor a la movida Y luego Realmente Tampoco te Te aporta mucho Como persona De luego ¿Sabes? Te sirve De instrumento de comunicación Para el público ¿Sabes? Más que nada Para que la gente sepa Lo que estamos haciendo En qué estamos trabajando En qué dirección vamos Y lo que pensamos en el momento Un poco más Al final también Al final Necesitas de ello ¿Sabes? Si tú quieres anunciar un concierto Por ejemplo Si no tienes No está en las redes sociales La gente no se entera ¿Sabes? Antes funcionaban más carteles en la calle Y rollo así Ya Ya no ¿Sabes? Entonces yo Al principio Lo que hice Al principio Le dan más caña Luego ya un punto Que lo utilizas más Como instrumento Que otra cosa ¿Sabes? Sin más Es como método de promoción Y ya está Como todo La conciencia Yo creo que cada Cada tipo de música O cada tipo de arte En general Encuentra a su público ¿Sabes? Ya sea mayor Más pequeño En cuanto a cantidad Incluso a edades ¿Sabes? Cada movida Que hace un artista Conecta con un tipo de persona Es lo que hay Tampoco De poder dar más vueltas Yo sí lo creo Yo pienso que hay muchos niños Escuchando rap No me parece malo Porque luego esa gente crece ¿Sabes? Yo por ejemplo Tenía 13, 14 años Escuchaba a muchos muchachos ¿Sabes? Seguramente no tenía criterio Y escuchaba a otra gente Que ahora no escucharía Pero a mí muchos muchachos Después de 13 años Me sigue molando Si escucho La Mami Internacional O escucho Cualquier disco de muchos Y me sigue molando Entonces Luego esa gente crece Tío Yo no sé Pues Nosotros intentamos hacer Las cosas Lo más adulto posible Evidentemente No controlamos La gente que nos escucha Público infantil Va a haber siempre Para nosotros Para todos los grupos Porque los hay Y eso funciona así Yo creo que El 95% De los grupos Tienen un público Básicamente Gente más pequeña ¿Sabes? Pero luego también Yo no sé En nuestro caso Mucha gente A mí me ha llegado Mucha gente De más de 30 años Que dice Tío Ya ha dejado de escuchar rap Y ahora Sabes Ahí se ha aparecido vosotros Y me flipa Y como que vuelvo a tener Un poco de ganas De interesarme por el rollo A mí eso me mola ¿Sabes? Y yo que sé Pues Tampoco Tampoco puedes controlar La gente que te escucha Tío A mí O sea Nosotros no hacemos música Ni las cosas que hablo Las hablo pensando En Bueno Las hago pensado En mí mismo Pero que El público menor Va a estar ahí siempre Y yo que sé Y que nosotros también Hemos sido menor También hay que ser Comprensivo con eso Pero Pero luego también Hay público adulto Porque por ejemplo En Madrid Y en muchos sitios Es para mayores de 18 años Y hemos hecho Números buenos Entonces Supongo que son Las dos cosas Tío Si permiten a menores Van a venir A mí me parece guay También Pero público adulto Hay Y supongo que cada vez más Ahora llueve Una segunda Goleada De Peña Que a lo mejor había perdido El rollo De la ilusión De escuchar música Y está viendo Que están saliendo Nuevos grupos Que a lo mejor Si le están aportando Lo que no le aportaban Los de antes Es algo que es totalmente natural También porque Somos gente Nosotros por ejemplo Tenemos yo 26 Este 25 Este 26 Hizo el otro día Verdad Somos del 87 Y eso Y llevamos Mucho tiempo Nos hemos trabado Un montón de grupos Y ahora realmente Estamos escuchando También movidas Que se corresponden más A nuestra forma De pensar actualmente Que lo que oía Cuando tenía 12, 13 años Escuchaba lo típico Lo que había Lo que ibas a una tienda Te pillabas el disco Te lo pasaba un colega O era lo que había antes Tampoco podías Estar ahí buscando más Porque no había Incluso eso Grupo que escuchabas antes No pillabas una mierda ¿Sabes? Te molaba Lo que decía Pero en realidad Luego lo escuchas al tiempo Y no te dan más de las cosas Lo escuchas como Un chaval que eres Tienes que crecer Y pasar por eso también Igual que maduras Como artista También maduras como oyente Y yo no sé Vas evolucionando poco a poco En todos los aspectos Digo yo Yo creo que todas las cosas En la vida Tienen su Su tiempo de madurez Su proceso Y no sé Yo creo que es Lo que está pasando Es algo normal Que la gente crece Va teniendo nuevas motivaciones Nuevas ideas Nuevas ganas De hacer Otro tipo de cosas Que no se hacían Y es una evolución Totalmente lógica Y normal Yo creo A mí lo que me parece Que está mejorando Es el hecho De que se cuida Mucho más la música Antes te llegaba un pibe Te cogía un sample Te metía cuatro minutos De loop Que no se lo fumaba nadie Y eso es rayante Tío Yo mismo Tengo de mi De mi primera maqueta De movidas Cosas que me pongo a escuchar Y al minuto y medio Se me pira la ¿Sabes? Se me pierdo la atención Porque es un puto loop Igual ¿Sabes? La gente O sea pienso que ahora Pienso que necesitamos Se necesitan más Músicos que productores En sí mismo O sea que el productor Sea un músico Y que sepa estructurar Conozca la música A nosotros nos mola El hombre y viento Por eso Porque es un músico Y al final Tú escuchas una instrumental Suya Y tiene sentido De principio a fin ¿Sabes? No son cuatro minutos Ahí loopeados Tanto eso Como Yo sé Pues el hecho De que se cuida Mucho más Lo audiovisual La imagen que da También me parece Que hay gente Que haga un paso Adelante Y seguramente Le esté yendo bien Por eso ¿Sabes? Por ejemplo Tío Me va a volver a mojar Mucha gente Criticó el vídeo De Agorazain Cuando sacó El defecto en gana Bueno mucha gente Algunos Me parece que es Una gilipollez Que te cagas Para mi gusto Es de los mejores vídeos De rap español Que he visto nunca ¿Sabes? Porque está cuidado De principio a fin Y el tema me mola igual Entonces es eso Habrá gente que lo critique Por lo que sea A mí me parece la polla ¿Sabes? Y el hecho Que se cuiden así las cosas Me mola bastante ¿Sabes? Es que yo creo Que si te quieren criticar Van a buscar la excusa Para criticarte O sea Da igual Que estés haciendo las cosas bien Que las estés cuidando Que no Si la gente realmente Es tan quisquillosa Que en cualquier gilipollez Ya le puedes sacar un mundo Y intentar Yo no sé Meterse contigo por estupideces Que realmente Estás haciendo música No estás defendiendo Ninguna ideología política Y nada Estás haciendo lo que quieres Lo que te sale del nabo O sea A poder poder dar más vueltas A esas cosas Tío Eso tío Lo veo más Más profesionalizado O sea Sobre todo No todo el mundo Pero veo que se profesionaliza Más un poco el sonido Y la imagen Y eso me mola Tío Así es Y tal Muchas gracias También tiene mucho que ver Que se haya democratizado Lo que es el mundo audiovisual Que hoy día Cualquiera se puede pillar Una cámara guapa Puede bajar su programa guapo Y llegar a tener Un resultado profesional Más o menos ¿Sabes? Y eso Más o menos Es lo que hay Las heridas Me las lame Mi cuaderno A ver Sinceramente Tío Lo que más me molaría Sería tener un poco De estabilidad En mi vida Tío Ahora mismo No tengo ingresos Casi Me fliparía Tener un trabajo estable A mi personalmente Me molaría ser profesor Si no Si lo conseguiré o no Pero fuera la coña Me mola la educación Me mola trabajar con chavales Y pienso que la educación Es lo más importante En todos los sentidos Tanto la educación formal Como la informal Y no sé Tengo vocación de eso He trabajado muchas veces Con chavales Con chavales con problemas También Y creo que se me va bien A mi me molaría eso Si lo consigo Ya veremos También En cuanto al rap Lo que nos dure No va a durar Si podemos sacar pasta De esto Tampoco somos tontos A mi Eso Lo he pensado muchas veces Si me fuera bien Me molaría ahorrar pasta Y luego montarme A lo mejor una academia O yo sé No sé Ya veremos Pero hago así Un trabajo estable Y poder tener mi independencia Que todavía no me he podido ir de casa Tío Eso Si Yo sobre todo La movida esa De encontrar un curro Que tenga relación Con lo que he estado estudiando O sea Una movida que realmente Me llene Y que me dé de comer Y que me pueda llegar A dar de comer A mí A mi familia En un futuro Simplemente es eso Tampoco Me hago muchas paja mentales Con lo que vaya a pasar En el futuro Intento vivir el día a día Y disfrutarlo Y eso Y también tener un poco De una proyección A medio plazo Así Para no ser un Un tirador De la vida Y decir Me sube la polla Voy a dedicarme al rap Y lo que me dure Me dure Tienes que prepararte Tus movidas Estudiar tu movida Y buscar tus opciones En la vida Porque no Todo es Se acercan los 30 Tío Y ahora tienes que pensar En otros rollos Tengo ya 26 años Y ya tengo que pensar En otras movidas No solo en En divertirme Y en pasármelo De puta madre Por ahí Con los colegas Hay más cosas Gua chaval Menudo marrón Sancho Mira yo Si te digo la verdad Tío A mí Yo siempre he respetado La autodeterminación De los pueblos A mí Si se quieren independizar Me parece bien Yo no tengo ningún problema Con eso Personalmente Los nacionalismos Me sudan la polla Son inventos De hace 200 300 años Que me dan los mismos Tío Yo Como digo Yo soy de donde Colgo la gorra ¿Sabes? Entonces me da igual Tío Mi nación es mi gente Y el sitio Me suga la polla ¿Sabes? Si yo vengo a Barcelona Y me flipa Barcelona Y vengo Y no me molesta Tío A mí una bandera No significa nada ¿Sabes? Entonces Si la mayoría Quiere eso Tío Porque lo deciden ellos A mí me parece De puta madre ¿Sabes? No Ningún problema Yo suscribo Lo que dice Este Si La verdad Tío A mí Ya es tú ¿Sabes? Mi vida no va a cambiar ¿Sabes? Por eso Mi vida no va a cambiar ¿Sabes? Mi vida no va a cambiar